De la decisión, si se toma o no se toma el guardia. Pero yo pienso desde un punto, él como padre del pueblo, tiene que vigilar los bienes, cosas materiales que van a curar a nuestra población. No lo ha aceptado hasta la fecha, no tenemos. Es por ello que también uno de los puntos para mí es importante, no contamos con una ambulancia. Esta ambulancia sirve para las emergencias. Yo presenté bajo documento con 18 de febrero del 2024, acá tengo el documento, donde he pedido una movilidad, que realmente desde el momento que llegó esta movilidad, conversé con él, todo mi equipo, vinimos a la municipalidad a conversar y le hemos querido, por favor, que nos facilite una movilidad para que sea en casos de emergencia. Lamentablemente nunca he recibido ese apoyo, porque para mí es importante que esta población sea referida. Yo sí he recibido el apoyo de la policía, que ha llegado un carro, yo lo llamo al comisario, inmediatamente el comisario acude y me apoya. Yo realmente apoyo ese tipo de cosas. Sin embargo, el día de hoy se ha comprometido con darme un H1, que no sé dónde está ese H1, porque eso ha sido designado desde el inicio para el centro de salud. Ese H1 sufrió un accidente, no sé qué pasó, hasta la fecha, el día de hoy, creo que en esta reunión han pedido a los regidores de que se haga una investigación, porque quién ha malogrado ese, creo que ha sido el 17 de mayo, ha habido un accidente en la ciudad de Mañazo, han estado, creo, ebrios, no sé, la verdad, no conozco mucho, pero sin embargo, ese H1 estamos pidiendo ahora que venga al establecimiento y esté a disposición de nosotros, porque para nosotros es importante que ese carro esté pues ahí, ante una emergencia, las emergencias se vienen de noche, tenemos pacientes gestantes que pudieran venir de noche para referirlas a Puno, entonces ese es nuestro inconveniente. Realmente yo me voy un poco... Ustedes como han pedido este H1, ¿qué es lo que habría pasado? ¿Cuál es el informe que han recibido por parte de la autoridad? En un informe económico que hizo el alcalde, no solo yo, preguntaron muchas personas qué había pasado, porque incluso en las redes sociales había salido, que se había accidentado este H1 en horas de la noche, entonces cuando preguntamos, dijo que bueno, parece que ha sufrido un accidente, no entró más a detalles, que está ahorita en la mecánica, se está arreglando, entonces nosotros hemos pedido que este H1, por favor, una vez que esté arreglado, esté a disposición de nosotros para cualquier referencia. Más no conozco, se le ha preguntado en muchas oportunidades, pues nada, creo que el día de hoy se ha pedido que se forme una comisión... Investigadora. Investigadora, encabezada por los regidores, porque hemos visto que parece que aquí no hay buenas relaciones, el regidor acaba de decir, nosotros lo acabamos de informarnos, que bueno, no se está haciendo una gestión entre comunicación de regidores y municipalidad, o el alcalde, parece que no hay buenas cosas, no hay buenas... Entonces, no se va a... ¿Habría un juego de intereses por parte de los regidores y el alcalde, para quizás sobrellevar o sobresalir en esta gestión? Mire, yo hasta la fecha no sé qué está pasando, pero con solamente esa actitud de que realmente no hay comunicación, que el regidor, la regidora acaba de decir de que no los invitan a las reuniones, ellos no conocen el trabajo que se está haciendo acá, no les avisan, entonces yo pienso que intereses no creo, porque al final el interés que tiene que ser por la población, no hay intereses acá, acá tiene que ser por la población, solamente ese es el trabajo. Lamentamos este hecho, esperemos que se mejore el clima laboral, pues dentro de este municipio. Yo creo que sí, acabamos de informarnos y saber realmente lo que está pasando aquí. Incluso si hablamos de seguridad ciudadana, hay amenazas a personas de aquí, sobre hasta amenazas de muerte, o sea, acá quien habla más, mañana nos llega un mensaje, nos dicen, oye, te voy a matar, no me parece. Yo también alguna vez he sido agredida, es en forma verbal por mi autoridad, que yo en un momento lo voy a hacer, quiero conversar con él también, porque parece que cuando decimos las cosas no se está cumpliendo, les incomoda, y ya inmediatamente somos agredidas. Lamentable, ¿no? Viene creciendo el acoso político en nuestra región y acá en el distrito. No es así, no es correcto. Muy bien, su nombre y su cargo, por favor. Bueno, yo soy la jefa del Centro de Salud, mi nombre es la obstetra Elvira Panca Carita. Gracias, señora obstetra. Gracias. Gracias.